En toda Latinoamérica y en Chile han surgido varias ideas revolucionarias que han alterado el curso de la historia. Grandes discursos nacionalistas que infren el pecho a cualquier gustoso de su nación con sus excelsos postulados, tal cual dijo ese gran poeta chileno alguna vez. Brindo, 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 weón, yo la amaba, weón. Y esta es su patética historia. Pero lo que voy a decir ahora claramente no es una de esas ideas revolucionarias. Porque decir que Gastón Salgado es probablemente el mejor actor de su generación no está ni cerca de ser algo novedoso ni cagándopo. Debe ser probablemente el actor más popular del momento debido a que protagoniza la teleserie de moda, Hijos del Desierto. Me encantaría que se quedara pero le recomiendo que se vaya lo antes posible. Y por favor manténgase lejos de Borman. Yo sé. Te felicito que viene a tu vez. Lo irónico es que ese es quizás su peor personaje, el más plano. Pero no por culpa dele, el loco se la mansa pega, pero no nos adelantemos. Gastón Salgado se ha ganado a pulso el reconocimiento del público de sus pares. Además de echarse al bolsillo a la siempre tan ciútica y anticuada prensa chilena de espectáculos. Como las pelotas, po. Tratemos de no empezar a tirarnos mierda entre todos. ¿Por qué se dice que Gastón Salgado es, si no el mejor, el actor con más futuro de la industria audiovisual chilena? Mira, en este video, que no es tan ni malo ni tan bueno, soropiola, te voy a contar quién es Gastón Salgado, dónde trabajó, cuáles son las características de su actuación, cuáles han sido según este carismático youtuber sus mejores papeles y por qué, según creo, es el mejor actor joven de Chile. Y aunque le falta mucho, va camino a ser uno de los mejores en nuestros tiempos. Eso es Analychit, yo soy el varón bonbonstar. Número 1. Empanadas de queso, weonao. Mira, no quiero empezar poniéndome ciútico en snob, pero weón de verdad que la historia de Gastón Salgado es como la historia de la mayoría de los chilenos. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Eso me prende. Gran parte de los chilenos se saca la chucha por mantener a su familia, comer y llegar a fin de mes. La vida de Gastón no fue la excepción, me temo. Y no es que quiera desmerecer sus penurias, que debieron haber sido terribles, pero quería sentar las bases de algo que será importante más adelante. Hoy, primera vez que este mono ignorante dice bien una oración completa. Yo he trabajado toda mi vida y cada segundo de mi vida y toda mi fuerza estaba como depositada en esto que es mi oficio, mi profesión, en mi arte, en lo que yo amo, en lo que mejor sé hacer. Gastón nació en todo lo que es La Pobla, en el barrio Juan Planas de San Joaquín. Él dice que siempre fue su idea dedicarse a las artes, no siempre al cine, pero como veía su vida tipo cinematográfica, como si fuese una película. Le empezó a interesar de a poquito la actuación. Bueno, yo veo mi vida como una serie. Actualmente voy en el fin de mi temporada 28 y en el inicio de la 29. Ja, 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 brígido. ¿A quién le importa? ¿Y qué me importa a mí? Me da lo mismo, váyanse a la mierda. Porque una de mis películas favoritas es El Padrino, sin duda. En general las de Robert De Niro, las de El Pachino. Así que cuando a los 18 se decidió entrar a estudiar teatro a la Universidad del Desarrollo, no fue algo de extrañar, pero lamentablemente vivimos en Chile. ¡Dale, dale! ¿Quién es tu padre? ¡Sasi! Y problemas económicos de la familia obligaron a que Salgado tuviera que abandonar la carrera, la cual no podía retomar hasta los 23 años en el Instituto Profesional Arcos. Este periodo de su vida antes de retomar su carrera fue bastante trágico, puesto que Gastón tuvo que realizar bastantes labores ajenas a lo que era su sueño, lo que le hicieron pasar fuertes síntomas depresivos según sus mismas palabras y le costaba levantarse. Porque, aunque humilde, él sabe que tiene un talento, un don especial. Gracias a mi talento y a mi esfuerzo he logrado esto, dice en una entrevista. ¿Sabes palabras de mi compadre? Se abre una pilsen por él. Unos momentos después... ¡Soy el hombre más gracioso del mundo! Quiero dedicarle este premio a todos los trabajadores, a los electricistas, a los gaffiters, a los constructores, a las dueñas de casa. De a poco, las cosas se fueron calmando y él seguía estudiando, hasta encontrar su gran oportunidad. Después de pequeños papeles como en la película chilena de zombies de bajo presupuesto. ¿Zombie Down? Sí, existe una película chilena de zombies de bajo presupuesto. Me dejáis peinado para atrás. Donde aparece en la intro y muere devorado en la primera escena, o eso creo no la vi completa. Poquito a poco sería ganando un lugar. Hay que calmarte, mira, mira, mira. Hay que calmarte, ¿ya? Te juro por él que te vas a ganar, pero calmarte, 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 escúchalo. Sí, sí, me lo he perdido. ¡El loco murió, hermano! También trabajó en los cortos Los Miserables y Encrucijada. Y apareció en la cuarta temporada de los 80 como un frentista random. Y llegaría su gran oportunidad, po, en el 2012, cuando es elegido para ser del Claudio. Un narcotraficante que usa niños vulnerables aprovechándose de su condición para ser soldados. Es decir, venderle droga. O utilizarlo para los mandados, como se dice por ahí. ¿Por qué no me miráis, concha de tu madre? Oye, ¿te creí superior, culiao? ¿Te metieron con el guatón, po, po? El guatón es mi amigo. ¿Ustedes creen que somos hueones? ¿Ah? Bueno. En el reemplazante, el rol de Gastón es bastante, bastante bueno. Es una de las pocas actuaciones de Flyten o caricaturizada de la televisión. Donde el hueón de verdad da bastante miedo, a pesar de ser un narco entero pollo. Pero no es para nada un personaje plano de solamente esta dimensión. A veces es chistoso. Esa besta está paternal con el Michael. Y es un chuche su madre. Puesto que se mete con la Flavia y hasta la embaraza. No apoyándole en nada, ni siquiera en su aborto. Yo la cagaba. Me duraron cinco meses la comuna llena de Paco. De tener móviles, furgonetas. Yo voy a tener esta huevo igual, guay. ¿Para qué quería una guagua? A ver si es una cara chica. Además que yo no sirvo para ser papá, guay. De acuerdo. Un personaje que cuenta con una evolución y con matices. Como cuando presiona al sostenedor del colegio para que haga mejoras en él. Aunque con un fin bastante egoísta. Ni a usted ni a nosotros nos sirve la toma. Así que solucionemos el problema para que ninguno de los dos sigamos perdiendo clientes. Digámoslo que nuestro negocio es el negocio de la... Entretención. Falupa. Mantener a la bola piola. Lejos de las cámaras para poder hacer sus negocios ilegales tranquilo. Y si me dicen que el Claudio no era nada chistoso. Acuérdense de esta genial escena, puhueón. Pura que gracioso ese personaje culiado que siempre acompaña el Claudio, weón. ¿Por qué estoy picando ese bollo? Shhh. ¿Dónde hay antojado empanazo? Empanas de queso pa' weón, weón. ¿De qué juego? Aquí ya Gastón nos daría dulces de lo que sería su estilo. Donde el mismo confiesa ser un actor de método. Es decir, se pone en la piel de los personajes. Investiga y los encarna en todos los aspectos de su vida. Como diría Alfredo Castro, logra... Quebrantar, mediante la ilusión de la experiencia de un personaje, el poder racional y moral de las instituciones. No por nada su gran referente es al pachínopo, cachate esa. Número 2. La explosión y el desarrollo. Después de haber explotado al mundo y ganarse un lugar dentro del rubro de la actuación, el camino siguió difícil para Gastón Salgado. Corría el riesgo de, por culpa de la escasez de ofertas, variadas y el éxito del personaje del Claudio, encasillarse en un mismo rol. El mismo comenta que muchas de las ofertas que le llegaron, fueron para repetir casi el mismo papel. Y de hecho, hace no mucho es un personaje algo parecido en Cromosoma 21. Ya lo hemos conversado, Bandujano. ¿Hasta cuándo vamos a estar arreglando nuestro pellejo para que ese otro saco hueá nos cague y se quede con la mitad? Una serie estrenada por Canal 13, en el 2022 y por Netflix este año. Donde Gastón trabaja como el Beckham. Un delincuente que utiliza a su hermano con síndrome de Down, Tommy, interpretado por Sebastián Solorza, para realizar distintos delitos. Ahí, a pesar de ser un rol entre comillas parecido, Gastón nos mostró todo lo que ha aprendido en sus roles, dándole un carácter propio al personaje del Beckham, mostrando la realidad que lo llevó a ejecutar sus acciones. Miren, esta serie la recomendé en su momento, pero la verdad que los últimos capítulos de unos giros, no sé, me deja bastante que desear. Así que ya no la recomiendo tanto. Y para lograr brillar con un guión no tan bueno, es porque el cabro tiene talento. Pero Gastón tiene buen ojo para elegir a sus personajes. Lo que caracteriza la actuación de Gastón son los personajes con orígenes más bien humildes y esforzados. Y eso no lo hace para nada repetir el mismo apel. Es como te decía antes, la historia de Gastón es la historia del 85% de los chilenos, que venimos de familias esforzadas. Y nosotros no somos para nada la misma persona ni actuamos igual en la vida. Que sus personajes hayan venido de orígenes humildes no encasilla al actor en este caso, sino que le da un sello a sus personajes. Así como el sello de DiCaprio es la intensidad, el sello de Jonah Hill es la excentricidad, y el sello de Al Pacino son los personajes hartos mentados por sus acciones. El sello de Gastón es el origen humilde de sus personajes. Como por ejemplo en la cacería, las niñas de alto auspicio, fuerte serie de televisión donde interpreta a un policía que no se llevará bien con el Pancho Melo, pero que harán una buena dupla para descubrir los pormenores de este horrendo caso que dejó al ridículo la política chilena. Bueno miren Santiago, nunca han pescado mucho lo que pasa acá. Y claro, usted es peso pesado. Necesita interrogar a la lagrimita. La última vez fue malentendido, señorita Valdivia. Efectivamente, al ocurrirse la colisión, el carabinero se apersonó en el lugar. Otro policía interpreta en Juana Brava, aunque esa vez bastante más melancólico, en una serie que trata sobre la comuna rural ficticia de San Fermín. Aquí, Gastón Salgado alcáza la para mí su segunda actuación maestra, junto a Lisa Zulueta, que weón, me sorprendió a cagar tremenda interpretación de Juana Brava. Hola, buenas tardes, soy concejala de San Fermín y quiero hablar con el gerente ahora, por favor. Eso es lo que le estoy diciendo. Esta empresa no quiere dar la cara a la municipalidad y quiero saber por qué. Te amo. Salgado nos produce una verdadera inmersión en su personaje, que es un Paco, un Paco con todas las características de un Paco. Habla como Paco, se expresa como Paco, mira como Paco, pero su actuación logra que entendamos bien las motivaciones del personaje y su terrible pasado, que busca junto a Juana, idealistamente, desbaratar la corrupción que inunda el municipio de su pueblo. Y su gran oportunidad llegaría justamente el mismo 2015, mismo año de Juana Brava, donde Salgado participaría del reparto de Sitiados, una producción de alto presupuesto para Fox, donde interpreta a Nehuen, un mapuche revolucionario, pero enamorado. Aquí Gastón nos muestra nuevamente su versatilidad, con un personaje donde vemos el lado más pasional del actor. Nuevamente, deja claro que es un actor de método, ya que en su actuación de Nehuen, no ves a Gastón, no ves al Claudio, no ves tampoco al Paco de Juana Brava, sino que a Nehuen, el mapuche enamorado. Un año más tarde, protagonizaría la película Camaleón, un thriller psicológico fuertísimo, donde comparte trabajo con la sequísima Paula Zúñiga, Paulina García y Alejandro Goich. La película es fuerte, fuerte, fuerte. Salgado es un psicópata con dos personalidades, el amable amigo gay que lleva a Copete y se hace el simpático, y el horrendo psicópata con la mente más perturbada de Chile. Una película que sí, es bastante lenta, pero es disfrutable si te gusta el horror psicológico, y sobre todo explícito. Aunque si eres sensible, no te recomiendo verla, puesto que a pesar de ser lenta, es incómoda cagarse. Como que era una persona súper mágica, y estando en ese lugar, como que esa magia no podía salir. Lleva al extremo la incomodidad que uno puede sentir viendo una conversación, tal cual como dice el nombre de la película Camaleón. Esta nos muestra el mejor Gastón Salgado, uno donde con los gestos, podemos ver claramente las dos caras de este psicópata serial. Pero sería nuevamente un año más tarde, en el 2017, donde Gastón haría el para mí, eh, para mí, eh. Loco, fíjate bien lo que me vas a decir, porque te puedo llegar a cagar a trompar. Su mejor personaje, Martín Vargas, en Martín el Hombre a la Leyenda, una miniserie de cuatro capítulos, que nos muestra, en una brillante interpretación, el desarrollo completo de un héroe casi mitológico en Chile, su infancia en el campo en Osorno, donde, miren, hay una transición en el primer capítulo de Martín Vargas, bacán, weón, donde usan una mosquita que pasa por al lado, y su vibración hace pasar a la otra escena. Es un detallito, pero como está ahí en la naturaleza, y algo común ahí son los insectos, le da ese toque como colorcito de lenguaje cinematográfico, que me pone como listo, pal. También nos muestra su auge en Santiago, su coronación como ídolo nacional, durante la dictadura y posterior caída, debacle y tocada de fondo con Cuática, weón. La escena donde, spoiler por si acaso, tápate los oídos unos momentos, Martín está totalmente curado al frente de su hijo, y su esposa, la brillante Fran Levin. Es realmente conmovedora, y te retuerce el corazón de lo brígido que está cayendo el personaje. ¡Dújeme el criñón, mi negrito! ¡Venlo pa' acá, mi marchicito! ¡Eeeeh! Chaburón. El ejemplo de la mujer chilena. Ejemplo de la mujer chilena. ¡Ah! ¡No sabe ni barrerla, weón! Lejos del Martín heroico, decidido, enérgico y demasiado confiado en sí mismo, que llegó con lo opuesto a la capital y se la comió. ¿Cómo ve su futuro, Martín Parra? Es el campeón del mundo. El tipo está hundido por sus decisiones inocentes, en un mundo de sobrevivencia, gente horrible, y gastón, de la manera que se desgarra es brutal. El nivel de logro que consigue en la serie con el personaje para mí, lo cataloga en hasta el momento su mejor papel sin duda, weón. Sin duda. La serie es buena, pero siento que con unas escenas de las peleas mejores coreografiadas, y con más duración, podría haber sido la gambito de dama chilena fácilmente, weón. Entiendo que no era ni cagando el enfoque de la serie, pero yo lo sentí como una oportunidad desaprovechada. Nunca más. Escúchame tú, weón. El único que puede conseguir tener pelea por el título, acaso, y yo. Posteriormente, Gastón trabajaría en 12 días que estremecieron Chile, interpretando al Ceremia de Transporte encargado del Transantiago en el debut. Un capítulo muy cebollero que hizo llorar a alguien que no sé quién soy, weón. Aquí Salgado interpreta a otro personaje de origen humilde, pero con un muy buen pasar actualmente, adicto al trabajo, que se pierde incluso el nacimiento de su primer hijo. Con los operadores, señor ministro, que nos están muñequeando, siempre supimos que algo así podía pasar. Supimos suena mucho, ¿no? ¿Cómo? Ustedes son los técnicos. Trabajaría también en Amor en Línea, un drama amoroso donde estaría en El Reparto y en otras películas, como en Tengo Miedo Torero, Algunas Bestias, Matar a Pinochet con un notable personaje, entre muchas otras. Todas con tremenda interpretación, todas son muy buenas. Sus trabajos más recientes son en La Nombrada con Mosoma 21 y en Hijos del Desierto, donde Gastón nos vuelve a interpretar a un personaje de origen humilde, pero con otra personalidad. Pedro Ramírez es el jefe del Lado Negro de Valparaíso y a pesar de su modesta crianza, tiene la oratoria, el temple de líder y la personalidad para enamorar a María José Weig. No lo sé. Es que no te encierran. Me imagino que le debe extrañar mucho a Marianita. Usted no sabe nada de mi mundo, señor Sanfuentes. Usted de hecho debería darme las gracias. Te felicito que viene a tu vez. Ahí Gastón nos muestra otro lado actoral, uno que pueda adaptarse a las novelas con un giro melodramático y que no se queda atrás en intensidad, esta vez haciendo de un preparado personaje en la teleserie del Mega. Que a pesar de repetir los mismos clichés de todas las teleseries por la cresta y tener un guión pésimo, tiene una muy bonita cinematografía y la actuación de Gastón destaca. Sin duda, este joven actor solo está empezando, tiene 39 años, pero ya nos ha demostrado con estas interpretaciones que Wean está para grandes cosas. Solo depende de él. Y como dije, el loco lo sabe. Ha hecho personajes entrañables y de verdad, a pesar de que no creo que sea su intención, está para exportarlo al mundo y para que llegue a las ligas internacionales. ¿Quién sabe que nos deparará la carrera de Salgado? Quizá más adelante, nos sorprenda con personajes de otra calaña y de otro tipo. Esperemos, en 20 años, poder hacer una parte 2 de este video hablando de una leyenda consagrada en nuestra actuación o de una promesa que no fue. ¿Quién sabe? Y yo espero que va a ser lo uno. Esperemos, puhueón. ¡Ey! ¡No te vayas todavía! Si te gustó, aunque sea un 1% este video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Mira, no te pido demasiado. Si comentas una cabra, una simple cabra que escala cantilados y que hace este raro sonido, yo con eso estoy feliz. Yo creo que cuando suba este video ya habremos llegado, estemos muy cerca de los 50.000. Así que muchas gracias por eso. Gracias por apoyar el sueño de este humilde youtuber. Esto fue Nelly Cheat. Yo soy el Barón Bombosar. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Ya, jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes. Me marcho.